PEGI 18 y es aquí donde en una reunión internacional pues todos nosotros nos llamó bastante la atención el descubrir no que la presencia o la posición de España dentro de esta época que era obviamente uno de los imperios más gloriosos en el Caribe de la edad de oro de los piratas sino la figura de un corsario que destacó por encima de todos, de Amaro Pargo Amaro Pargo, nacido el 3 de mayo de 1678 en La Laguna, Tenerife alcanzó la fama siendo tan solo un mozo a su corta edad protegió de un ataque pirata a una de las galeras del rey que surcaba la ruta entre el Caribe y Cádiz tras documentarnos conocíamos algunas de sus más llamativas hazañas pero faltaban muchos detalles por sacar a la luz armados de un equipo de arqueólogos, un equipo de historiadores nos hemos elegido su tumba, hemos asumado su cadáver hemos recogido muestras de ADN de hecho hemos conocido incluso los restos de su villa, de su casa estamos a punto de comenzar la recuperación de Amaro Pargo es mucho más que recuperar sus restos físicos se trata de recuperar la memoria de un personaje, de un marinero de un corsario de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII un personaje excepcional que va mucho más allá de sus restos físicos ahora enseguida vamos a entrar a descubrir la lápida y estamos un poco intranquilos por lo que nos podamos encontrar la figura de Amaro creció con gran rapidez consiguiendo cuantiosos botines de armadas europeas convirtiéndose en uno de los corsarios más ricos de la época su fama nada tenía que envidiar a piratas como Barba Negra con el cual mantuvo una relación de máximo respeto hasta que sus tripulaciones terminaron en revuelta hemos levantado la lápida y desde hace un tiempo ya estamos dentro de la cripta hemos podido comprobar que hay restos humanos con muchísimo cuidado los exhumaremos y seguiremos después en nuestro laboratorio ha habido éxito, estaban aquí, siempre estuvieron aquí y seguimos adelante con nuestro proyecto previsto volvemos a la gran ciudad para analizar lo encontrado en el laboratorio el ADN puede ayudarnos a resolver todas las dudas pendientes todavía respecto a este verdadero tesoro de la historia estamos en el laboratorio de arqueología forense de la Universidad Autónoma de Madrid más de 50 personas están involucradas en los estudios sobre el marino Amaro Pargo esperamos conseguir muchísimos datos nuevos sobre su pasado personal su pasado como individuo, como canario, como viajero como persona que había estado en medio mundo incluso algunas enfermedades que pudo sufrir o que no sufrió durante sus aventuras Amaro sobrevivió a profundos cortes en varias partes de su cuerpo disparos, tempestades y diversas enfermedades mortales de la época su espíritu luchador y su coraje le hicieron a ojos de sus enemigos alguien prácticamente invencible Amaro Pargo es un personaje enigmático es un personaje curioso su epopeya de corsario, de mercader de hombre que tenía una nostalgia por América, por el mar Amaro fue uno de los hombres más ricos de su época lo que provocó que tras su muerte y durante siglos se sucedieran constantes saqueos en su casa de Machado en busca de su tesoro del cual solo se ha verificado y constatado una pequeña parte un botín que en nuestros días estaría valorado en millones de euros ese posible tesoro que siempre se habla que está enterrado en algún lugar de la isla pues le arroja muchísimo más misterio y encima ahora sabiendo que se está exhumando su cadáver que se pueden conocer los datos pues imagínense, estamos todos deseosos de saber qué más nos puede decir Amaro Pargo lo que podemos asegurar es que su mayor tesoro sin lugar a dudas fue el legado que dejó a su ciudad y sus gentes a los que siempre ayudó trató con devoción y amabilidad algo poco usual para alguien que se dedicaba a una labor tan dura como era ser corsario se cuenta que fue como una especie de Guillermo Tell que a veces si robaba o despedaba algún buque adverso era para donárselo a los pobres aún queda mucho por descubrir de esta gran figura la investigación sobre sus restos dará pie a años de trabajo lo que es seguro es que su leyenda por fin será contada de generación en generación del servidorite ¡Gracias por ver el video! Se regardez en Hollanda